De primer mundo, la CDMX tendrá la primera línea de metrobús totalmente eléctrica y no contaminante. La línea 3, que va de Tenayuca a Santa Cruz a Toyac, va a estrenar 10 autobuses eléctricos. Para marzo de 2023 se incorporarán otros 50. Los camiones son articulados, miden 18 metros, tienen capacidad para 160 pasajeros, puertos USB y puertas retráctiles. Los beneficios de estas unidades es que son cero emisiones, cero ruido y vibraciones, además de que requieren menos gasto en combustible y mantenimiento. En el patio donde se guardan se instalarán 32 cargadores de 12 a 150 kW y de 20 a 80 kW. Cada autobús cuesta 13 millones de pesos y su operación costará 1.3 millones de pesos.